Según los expendedores de carne, son dos los problemas que lo llevó a que a partir de mañana no vendan el producto en Barranca Bermeja. El cobro al expendedor por parte de la planta que es la encargada de recaudar del fomento ganadero. Es una ley que salió en 1993, no estoy mal si es la ley 83 o 93, de 1993, donde obliga al productor de carne y de leche a pagar un valor que va relacionado al salario mínimo legal vigente. Eso no nos compete a nosotros porque no somos ni productores de carne ni productores de leche. Problemáticas como la inflación, la crisis económica y los altos cobros por parte de la planta de sacrificio motivó a los expendedores a decretar el paro. El segundo punto es el alto costo del valor de la guía. Tenemos la guía más cara del país y podemos revisar otros pueblos, inclusive no ciudades, pueblos, ciudades intermedias, que manejan un valor muy por debajo del que hoy en día estamos pagando aquí en Barranca Bermeja. Son más de 150.000 kilos de carne que se dejarán de vender a partir de mañana en el puerto petrolero. Son más de 150.000 kilos de carne que se dejarán de vender a partir de mañana en el puerto petrolero. Son más de 150.000 kilos de carne que se dejarán de vender a partir de mañana en el puerto petrolero. Son más de 150.000 kilos de carne que se dejarán de vender a partir de mañana en el puerto petrolero. Son más de 150.000 kilos de carne que se dejarán de vender a partir de mañana en el puerto petrolero. Son más de 150.000 kilos de carne que se dejarán de vender a partir de mañana en el puerto petrolero. Son más de 150.000 kilos de carne que se dejarán de vender a partir de mañana en el puerto petrolero. Gracias por ver el video.